Ya se inició la temporada de trilla, Asociación de Agricultores nos unimos a la campaña de no quema de soca. Señor productor, lo estamos invitando a que no realice este tipo de práctica, por favor. La quema de soca es una mala práctica agrícola, ya que elimina la biodiversidad del suelo, así como también su materia orgánica. Perjudica en pérdida de humedad y nutrientes del suelo. Una buena práctica después de la trilla es desmenuzar la soca y aplicar hongos benéficos como los tricoderma para una buena descomposición de la soca. Recuerda que la soca es útil, no la quemes. Esta puede ser utilizada como alimento para tu ganado o bien mejorador de suelos, disminuyendo el uso de fertilizantes. La quema de socas nos afecta a todos y nos afecta en el medio ambiente. Las emanaciones de esa quemada nos afecta en la salud y a la vez nos afecta en el cambio climático. ¡Hagamos el cambio! ¡No a la quema de socas!